En el siguiente gráfico nos dice Hallar V Y tenemos por acá V Ahora, profesor Yo lo que me acuerdo es que aquí en el punto más alto Su velocidad Aquí ¿Cuánto es? No le voy a poner velocidad para no confundirnos Aquí en el punto más alto su velocidad es de 0 ¿Por qué profesor? Porque el móvil ha estado subiendo Y aquí se ha detenido un ratito para volver a bajar Sube, baja Ah ya profesor Entonces acá su velocidad es 0 Ahora mira, esto funciona como un espejo Lo que va a suceder cuando sube Es lo mismo que sucede cuando baja Quiere decir que si su tiempo que ha subido Es 4 segundos El tiempo en el que va a bajar también va a ser 4 segundos Listo ¿Qué más? Podemos aplicar la siguiente fórmula Mira, velocidad final es igual a la velocidad inicial Más Menos Gravedad multiplicada por el tiempo Profesor La velocidad final y la de inicial ¿Cuál sería? Vamos a coger este tramo de acá En la parte en la que el móvil baja Sí, es decir Acá va a iniciar y va a terminar aquí abajo ¿Cuánto es su inicial? 0 Y su final es V Bien, la velocidad final dijimos que es V Y su inicial es 0 Profesor ¿Cuál de los dos agarra ahora? Más o menos Siguiente inconveniente Mira, en el tramo que está de rojo El móvil está bajando Está yendo hacia abajo Y yo debo saber que la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado Y siempre se dirige hacia el centro de la tierra Profesor, entonces si el móvil baja y la gravedad baja Los dos tienen sentidos iguales Y si los dos tienen sentidos iguales Se coloca el signo positivo La gravedad, profe, usted me dijo que era 10 Y el tiempo Si yo veo en el gráfico vale 4 segundos Primero se resuelve la multiplicación 10 por 4 Voy a borrar este segundito de acá ya 10 por 4, 40 40 más 0, 40 Sí, algunos seguro lo han podido resolver al ojo Otros, aquí tenemos la fórmula ya La clave La hace de casita